y centros comerciales a realizar esas compras. Precisamente nos encontramos en Mesa Redonda junto al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el comandante general César Cervantes y también el jefe de los bomberos de Lima, el comandante Mario Casareto, para que nos brinde detalles. Hay nuevas restricciones y estrategias del Plan Navidad Segura 360 que lo va a anunciar, informar el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, ¿cómo están? Fíjense, esto es algo que es muy importante porque hay un trabajo que se activa con todos los actores. Siempre he dicho que los planes no están escritos en piedra, hay que irlos midiendo, hay que irlos reevaluando. Y ahora tenemos algunas nuevas medidas. ¿Las nuevas medidas cuáles son? Por ejemplo, en este eje que estamos acá, que es el eje de Ayacucho, con Ucayali, Cusco, Nicolás de Piérola, tenemos nuevas rejas, que son unas rejas altas que están en la parte más externa y que se genera un espacio de control hasta un segundo anillo. También tenemos en otros puntos, como Puno, Andahuaylas, que son lugares donde va a haber mejor control. Adicionalmente a eso, se han sumado 100 efectivos del ejército. Está acá el general Eguía también, que está comprometido. Nos van a acompañar durante todo este tiempo. Y lo que estamos buscando también es que, por ejemplo, no se permita el ingreso de personas con niños. Teníamos casos de gente que nos ha dicho que han estado, o mejor dicho, los fiscalizadores, los controladores, nos han mencionado, que llegaban con coches. Y eso es una cosa peligrosísima. Hay personas de la tercera edad que también están llegando. Vamos a restringir tanto a las personas de la tercera edad como a los niños, porque esto genera mucha vulnerabilidad en la zona. Y así hay varias otras cosas más que se están ajustando. Tenemos 250 hombres de la Policía Nacional que se suman también a este operativo. Los bomberos mantienen lo que han estado haciendo desde el primer momento, que es tener una unidad bomberil, una bomba contra incendios, una unidad de rescate, una ambulancia. Tenemos ambulancias de CISOL también acá en la zona. Y lo que estamos haciendo es buscar prevención. Pero también aprovechamos las ondas de T de Perú para pedir a los ciudadanos la responsabilidad del caso, porque todos somos agentes de esta seguridad. Alcalde, este por un lado, para la seguridad de todos los ciudadanos que vienen a comprar. ¿Qué va a pasar con los ambulantes que se han registrado en estos casos en esa zona de mesa redonda? ¿Hay un plan para ellos? ¿Se van a reubicar a algunos de estos ambulantes? Mira, nosotros ya hemos venido generando algunos espacios adicionales. Hemos ofrecido en las galerías, en los conglomerados, hay lugares, hemos ofrecido para que den el paso de ir de la calle a los conglomerados, a los sitios seguros. También tenemos aquí, en el Parque Luis Alberto Sánchez, un grupo de comerciantes de la calle que han sido trasladados. Y vamos a seguir viendo algunas otras opciones. Hoy hay una reunión con la gente del comando para poder ver si efectivamente podemos también trasladar a otro grupo a una zona cercana, aledaña, de manera temporal también. Son siempre cosas que tenemos que estar mirando porque entendemos también las necesidades que hay atrás de cada presencia en este espacio. Pero lo que no puede pasar es que no haya seguridad. Nuestro compromiso tiene que ser un compromiso por la seguridad, enfático, firme, comprometidos. Y acá lo que vemos es que todas las autoridades estamos comprometidos en ese aspecto. Alcalde, tienen preguntas en estudios de Alejandra y Tanuz. Compañero, los escucha el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Bueno, sabemos que la situación es complicada en Mesa Redonda. Recientemente usted propuso una cuarentena focalizada para contener, digamos, los posibles contagios que podrían surgir en fiestas. Pero esto ha sido descartado por el Ejecutivo que ha dicho que no se va a volver a una cuarentena estricta. Coméntenos, ¿qué opinas sobre el tema? Alejandra, muy buenos días. Lo que estamos nosotros exigiendo es que exista evidencia. Sobre la base de la evidencia se pueden tomar decisiones. Últimamente hemos encontrado que la información no necesariamente ha sido una sola información o una información unívoca. Y lo que yo proponía era que en aquellos lugares donde el virus pueda estar atacando mucho más intensamente, donde se den contagios, donde haya habido también alguna situación donde se vea claramente que hay problemas, ahí trabajar estas cuarentenas focalizadas. No proponía una cuarentena que fuese un brochazo, digamos, para todos por igual, sino en los lugares donde hay necesidades. ¿Por qué razón? Porque tenemos que cuidar dos cosas. Por un lado, la salud de los ciudadanos y por otro lado, la economía de nuestra ciudad, de nuestro país en general. Entonces, ambas cosas tienen que ser, digamos, equilibradas. Y para eso se proponía que se estudie la posibilidad de hacer cuarentenas focalizadas. Recordemos que esto es una decisión de la autoridad sanitaria. ¿Cuál es la autoridad sanitaria? El Ministerio de Salud. Y por eso el Ministerio de Salud también tiene que darnos las evidencias del caso que he mencionado al principio. Bien, Tiffany, para finalizar brevemente, alcalde Muñoz, ¿cómo está? Muy buenos días. Los saluda Tanús Simons. Alcalde, hoy va a haber una reunión de sesión, una sesión del Consejo de Ministros. En tal caso, ¿cuál es su expectativa? ¿O cuál sería su llamado a los ministros considerando la situación actual en la ciudad de Lima, lo que hemos visto en las últimas semanas? Tanús, muy buenos días. Un gusto también de poder estar contigo. La idea es que siempre podamos leer lo que está sucediendo en nuestra realidad, en nuestras calles, y que las autoridades podamos estar unidos en esa lectura. Yo siempre he pensado, y acá hay una muestra importantísima de unidad, de búsqueda de soluciones. Si nosotros no tenemos esa capacidad de unirnos, vamos a estar fragmentados. Por eso que también es importante que hoy en el Consejo de Ministros se puedan evaluar estos casos, estas situaciones, estos hechos, y además pedir una vez más al Ministerio de Salud la evidencia y además sumarnos nosotros para poder, desde una perspectiva territorial, poder acompañar esta lucha, que es una lucha de todos los peruanos. Así es, compañeros. Si tuvieran alguna otra duda en estudios. No, muchísimas gracias, Tiffany, por esta información importante. Que se garantice... Gracias. Gracias.